8.23, Felipe, a mí me da la impresión de que el presidente Petro comienza a meter al Congreso, porque dice en el mensaje de esta mañana, el Congreso citará a la constituyente, o la decisión constituyente de la ciudadanía en el momento apropiado. Yo creo que ya el presidente se dio cuenta que simplemente con cabildos y con asambleas populares no puede. Yo creo que esto no le va a salir bien, pero lo hablamos ayer, no le va a salir bien al presidente. Primero, si trata de hacerlo por fuera de las normas constitucionales. Y segundo, porque de golpe pasa lo que pronostica Germán Vargas Lleras, y es que le dan una derrota furibunda y puede acabar hasta con su mandato. Pero es que el presidente, como está trinando tanto, y a raíz de que usted le preguntó al presidente del Senado sobre las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de la Nación, etcétera, etcétera, a mí me sorprende esa respuesta anoche del presidente Gustavo Petro, porque dice, el comandante en jefe de las Fuerzas Militares soy yo, y no van a disparar contra el pueblo. No, 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 él no dice que él es el comandante en jefe de las Fuerzas Militares, él dice que es el comandante, el jefe de las armas de la Nación. Bueno. Pero no se sabe... Pero es el comandante de la primera línea, entonces, ¿o qué? Que fue lo que dijo el viernes en Puerto Relleno. Sí, él se declaró de primera línea, Felipe, pero bueno. No se sabe... Me parece como un disparate todo lo que le oigo. Pero podría uno interpretar al presidente Felipe tal vez recordando un episodio que marcó la historia del M-19 y fue la toma del Palacio de Justicia. Seguramente el presidente estaba haciendo alusión, aunque no lo dice, a ese episodio, porque que recordemos, ninguno presidente de la República, ninguno, ha utilizado a la Fuerza Pública, ni contra el Congreso, ni otras situaciones. Pero es que estamos, Felipe, esto se ha ido saliendo un poquito de proporción, porque en el debate de ayer en el parlamentario de Iván Name, menciona el tema de las armas, del ruido de sables, y Petro le dice anoche en Montería, lo voy a citar entre comillas, el presidente del Congreso no tiene por qué temer a las armas de la Nación, porque ahora yo soy el comandante de las armas de la Nación. Entre comillas, esto fue lo que dijo el presidente Petro, señor. No se sabe cuál constituyente es peor, si la de Petro o la de Vargas Lleras. Ahí sí, como decía el famoso verso, entre el clavel y la rosa, su majestad escoja. Porque la de Petro, pues ya de eso hemos hablado, y cuánto tiene de engañoso, y cuánto tiene de cariz politiquero. Pero lo que le oímos a Vargas Lleras ahora, yo en eso coincido totalmente con Luis Ernesto, y en parte con Héctor. Ahora lo que quiere además es, por ejemplo, acabar con la consulta previa, que esa es una vieja, un viejo anhel, una vieja ambición de Vargas Lleras, y de pasarse por encima la consulta previa, que es un compromiso internacional del país, y el resto de etcéteras que dijo. Yo sí creo que ese de a la salida nos vemos a darnos coscorrones, que es como el golpe predilecto de Vargas Lleras a Petro, a la salida nos vemos a darnos coscorrones, no creo que le funcione al país. Creo que esto que hizo Vargas Lleras hoy, le mete más ruido, más desorden, más problemas a Colombia. Dejemos los esqueletos guardados en el clóset, porque fíjese que además incluso en su propuesta o en su exposición dijo que además esa constituyente podría recortarle el periodo presidencial a Petro. Bueno, imagínense en qué, en qué terreno nos estamos metiendo. No, no, dejemos eso quieto así por ahora, aguantémonos los dos años, ya sabemos que lo de Petro es ante todo un enganche del pueblo. Yo ayer veía lo de apartado y veía a una señora adulta mayor oyendo a Petro, que Petro le decía, aquí está la constituyente. Y diría, esta señora, ¿qué pensará? Que ella se volvió constituyente. Esto realmente por donde se le mire. Todo carece de seriedad. Todos podemos ser constituyentes. Es decir, ese es el concepto del presidente Petro en el que tiene razón. Todos somos pueblo. Quien abrió la caja de Pandora fue el presidente Petro. Y cuando él plantea un barajar de nuevo, un asunto tan de fondo como una constituyente, está poniendo también en juego todo lo que significa hoy el poder constituido. Ahí está todo. Esto no se puede volver, Ricardo y Néstor, un duelo político de titanes. Lo que está en juego acá es la constitución. Una constitución como la que tenemos en Colombia que garantiza derechos, que ha hecho grandes cambios en el país, que ha aumentado significativamente el progreso social, el acceso a servicios de salud, de educación, garantiza muchos derechos. Sí puede que haya ajustes que haya que hacer a la constitución, pero llamar a una constituyente implica unos cambios que sabemos dónde comienzan en una convocatoria, pero no sabemos dónde terminan. Es una escopeta de perdigones donde puede terminar en cualquier parte. A mí no me gusta que esto se vuelva como un reto de titanes políticos en donde vengan o retamos a ver quién gana más votos en las urnas y quién elige más constituyentes, porque lo que está en juego es demasiado grande en esto. Daniel, fíjese que el mensaje de esta mañana, Felipe, está un poco en el mismo sentido. Dice, esta mañana, el presidente Petro, el prejuicio está desatando la historia en quienes creen que no es democracia convocar al pueblo a decidir sobre lo fundamental en Colombia. Es decir, aquí lo que vamos a ver es una batalla de quién decide quién representa al pueblo, qué es lo fundamental en Colombia. Lo de lo fundamental era frase, entre otras cosas, de Álvaro Gómez. Yo quisiera que los dos machitos que están enfrentados, porque es una pura discusión machista de venga, vamos a ver quién lo tiene más grande, es porque la pregunta, respondieran a la pregunta de por qué no presentan el proyecto de ley al Congreso. Ambos tienen cómo, ambos tienen una bancada parlamentaria. ¿Por qué no formalizan la propuesta? Ahí sí son tan machitos. ¿Por qué no destapan la caja de Pandora de verdad y nos dejan de amenazar ambos? No, no, pero creo... Con destaparla, que la destapen. Lo de hoy puede ser el comienzo de un acuerdo político para eso que usted está reclamando. No, no, Néstor, eso es mentira. Eso ninguno tiene ningún interés, ni mucho menos un acuerdo político. Ninguno tiene interés en que haya asamblea constituyente. Es que de aquí no tratemos de imaginar que hay una cosa real, que se... La propuesta de, no sé, vi un titular que me parece totalmente equivocado de un medio que toma la entrevista nuestra y dice, Germán Vargas se sube a la propuesta de constituyente de Petro. No, ni hay propuesta de constituyente de Petro, ni Germán Vargas se sube a ella. Eso no genera sino confusión en la opinión pública. Bueno, yo dejo constancia. ¿Dónde está la propuesta? ¿Dónde está la propuesta de alguno de los dos? ¿Por qué no la presentan al Congreso? Y que se discuta allá, donde se tiene que discutir, a ver cuántos votos tiene y a ver si son capaces de verdad de destapar una caja de Pandora. Además, vacía, entre otras cosas, porque ninguno de los dos se atreve a decir qué es lo que quieren reformar de la Constitución. Germán Vargas amenaza a Petro diciéndole, uno de los temas es la revocatoria del mandato del presidente y Petro pues nos amenaza con otros temas. No, que nos dejen de amenazar los políticos. Y por eso es que yo he estado invocando el poder de la ciudadanía. Los mecanismos de participación ciudadana no son instrumentos de amenaza de los políticos contra los ciudadanos, sino al revés, instrumentos de poder de los ciudadanos para enfrentarse a las decisiones equivocadas de los gobernantes. La diferencia que yo tengo con usted es que usted dice, esto están amenazando. Yo creo que es peor que eso. Van en serio. Están hablando en serio de la Constituyente. Y sobre los puntos, ahí está, Héctor, pégale una miradita a los trinos del presidente. Ahí están los ocho, los diez o los doce puntos. Y Vargas Lleras esta mañana dice, mis puntos para meter en una Constituyente son los siguientes. Así que ahí están. Claro que son puntos muy diferentes. A esta altura del paseo, Vargas Lleras, me parece a mí, Néstor, que vendría siendo como el José Antonio Kast chileno. No sé por qué. El líder de la derecha. Claro, de la derecha en Chile, que es el que hace la segunda Constituyente cuando empiezan a decir, bueno, pero no está tan mala esta idea. Yo quisiera como Héctor creer que los dos, no van en serio y que están echando globos. Pero cómo no vamos a tomar en serio al presidente si lleva cuatro días seguidos hablando del tema. Y por supuesto, un político hábil de la derecha como Germán Vargas ya le cogió la caña. Es que, mire, Néstor, esto es una irresponsabilidad enorme de Petro y de Vargas. Cómo embarcar al país. Claro, dediquémonos a hacer campaña. Y el país, no, bien, gracias. O sea, el país tiene 25 mil problemas por resolver que le corresponden al presidente resolver. Los problemas sin solucionar. Germán Vargas ve una oportunidad de oro de encampañarse. Imagínese que es sabroso encampañarse, ir a conseguir votos para la Constituyente, hacer un referendo contra Petro. ¿Quién tiene que solucionar los problemas? ¿El gobierno? El presidente, el gobierno nacional. Entonces, ven una oportunidad de oro para meterse en campaña a todos los de los extremos. Entonces, ¿en qué consiste esto? Primero, ¿qué le corresponde? Esto se convirtió en un referendo contra Petro. Vargas no tuvo ningún reparo en decirnoslo aquí claritico. Segundo, si proponen la reelección presidencial, nosotros vamos a proponer, a cortar el mandato. Entonces, Colombia, en un desastre institucional, un país que tiene una institucionalidad sólida, y nos metemos en el mismo desorden que Chile simplemente porque todos los politiqueros quieren hacer política. Eso es absurdo. ¿Quién está llevando el país a ese desorden institucional, Luis Ernesto? Pues es que la puerta la abrió el presidente Petro. Pero claro, Vargas feliz con esa oportunidad de oro que le abren de escribir una constitución regresiva. Porque el presidente no se midió ese corozo. Esto de golpe le puede salir totalmente al revés. Fíjese, Felipe, que lo que está pasando es que ahora lo irresponsable es cogerle la caña al presidente. Pero claro que lo es, Néstor. Es el presidente el que metió el tema del giro de su gobierno. Claro, él es el que empieza con la irresponsabilidad, Néstor. No cabe duda. Él es el que empieza con la irresponsabilidad, con esta y con muchas otras. Porque no ha sido la primera vez que él se mete en un frenesí tuitero en el que saca locura, locura tras otra. O sea, el problema, y en esto yo sí coincido, el problema es cogerle la caña y volver una cosa, que por su naturaleza no es seria, volverla una cosa seria. Yo creo que ahí sí hay un riesgo muy alto. Y hay además una pregunta que yo me hago, Néstor, que yo no logro responder. Y es, ¿después de esto qué? Supongamos que esto no queda en nada y no hay la tal constituyente. ¿Usted se imagina el país volviendo a la normalidad, al gobierno volviendo a la normalidad después de esto? Porque en el fondo, toda esta locura de la constituyente y toda esta apuesta del presidente Petro de llevar las cosas al límite, es como una confesión de que renunció a gobernar. Además, imagínese la felicidad de todos los activistas del gobierno en plena campaña. Y no vuelven a ser consejos de ministros, no vuelven al Congreso, no vuelven absolutamente a nada. Esto es un cambio. Esto es el caos total. Pero yo sí quiero que tengamos en cuenta una cosa, y es que el presidente, paralelamente a esto, viene desprestigiando el sistema electoral colombiano. Él viene diciendo que el sistema está cooptado por una empresa que son corruptos, y viene diciendo, y viene diciendo adicionalmente, que el sistema electoral colombiano es tan ilegítimo o peor que el de Venezuela. Que es peor que el de Venezuela. Entonces, ¿cómo va a convocar una constituyente? ¿Quién va a ser el árbitro? ¿Quién va a ser el árbitro de esos constituyentes? Ya vamos en inspecciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, pero no a la registraduría. Entonces, ¿es la policía gubernamental, alias superintendencia, la que va a definir quiénes son los constituyentes? ¿Cómo vamos a garantizar unas reglas del juego claras para una eventual elección de constituyentes si el presidente no cree en la registraduría y el sistema electoral colombiano? Esa pregunta, Mariano Suelo, la debería responder en algún momento Gustavo Petro, presidente de la República, porque es efectivamente la registraduría el árbitro en asuntos electorales en Colombia. 8.36, para quienes quieran, aquí estamos leyendo, escuchando sus mensajes en redes sociales, en el canal de YouTube, a esta hora, los comentarios disparados. Estamos hablando del presente y el futuro, futuro eventualmente con una asamblea constituyente. Álvaro. El enfrentamiento histórico de Petro no es con Germán Vargas, ni es con el expresidente Uribe, es con César Gaviria. Las reformas que presentó Petro buscan reformar las instituciones que se crearon durante el gobierno de Gaviria, el sistema de salud, el sistema de pensiones, servicios públicos, casi todo. Porque Gaviria cambió casi todo el sistema económico, pero además también cambió el sistema institucional, porque no solo hizo una reforma de todo el sistema, no cambió el Estado, la economía, la justicia, sino la constituyente cambió todo. Y Petro sabe, yo creo que el gran temor de Petro es pasar a la historia como su antecesor, que diga la historia que hizo muy poco. Y sabe que si no puede cambiar las instituciones, vía legislativa, queda el camino de constituyente. Ya no, lo de Gaviria pues es muy difícil de repetir, cambiar todo el sistema vía leyes, y luego la constitución, pues es muy difícil, pero yo creo que Petro, por ejemplo, ha leído el ranking presidencial que se hizo en el 2010, que yo coordiné, con los 20 mejores historiadores del país, que usaban la metodología del mejor ranking norteamericano, evaluaba 11 factores de presidentes. Y César Gaviria, por más desprestigiado que esté ante algunos sectores hoy, quedó de décimo, 2010. En ese ranking, Álvaro Uribe, porque no hizo reformas estructurales de fondo, quedó de 20. Petro sabe, su gran temor es pasar a la historia como un presidente inane. Entonces, si no logra cambios institucionales en el Congreso, la alternativa es grandes cambios constitucionales. Me escribe Álvaro, un oyente, y creo que tiene razón, me dice, se acuerda cuando Andrés Pastrana propuso cerrar el Congreso, y luego Serpa dijo que si se va el Congreso, también se va el presidente. En ese momento, ahí se les desbarró la idea. ¿Y en qué paró? ¿Y saben qué paró eso, Ernesto? ¿Saben cómo se arregló eso? En nada. Pues, sí, casi en nada, pero... No, 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 retiraron las propuestas. Sí, pero a condición de que el Partido Liberal entrara al gobierno representado por un señor que se llamaba Juan Manuel Santos, a quien Andrés Pastrana le tenía una bronca personal, y lo tuvo que nombrar su ministro de Hacienda para recomponer la coalición que él mismo había roto. Imagínese semejante crisis institucional en ese momento, le iban a aplicar la moción de censura a un ministro, y termina en un cambio de un ministro. Así terminan las cosas en Colombia. ¿Y sabe también qué pasó, Néstor? ¿Sabes? Pasó una cosa que es muy interesante. A ustedes que les gusta mucho ese ranking, a Paola y a otros, del tema de los indicadores de riesgo país, el índice de riesgo país, es el momento en que más alto ha estado en toda la historia de Colombia. Porque las empresas estas que estudian el indicador de riesgo creían que las calificadoras de riesgo tenían realmente la posibilidad de caerse. Eso no pasó, por ejemplo, con Samper, al que le hicieron un juicio político y nunca tuvo la posibilidad de caerse. Pero, Néstor, déjeme decir esto, porque yo quedé muy preocupado con los comentarios de mis compañeros, de Andrés y de María Consuelo. Andrés usó una expresión que me llamó la atención, que es, ¿cómo volveremos a la normalidad? Y María Consuelo dijo, todo es un caos. No, a los dos quiero decirles que estamos en normalidad. Las tiendas están abiertas, la gente está yendo en su transmilenio al trabajo, los niños están en los colegios, el tomate está bajando en corabastos. Todo está normal. No hay que pensar cómo volvemos a la normalidad. Ni hay que activar las alarmas de la normalidad. No, todos los días lo hago y voy cada vez que puedo a distintas zonas distintas a Chapinero. Afortunadamente, Néstor, la normalidad... No es el paraíso, no es el infierno. Ocho de la mañana, cuarenta y un minutos. Estás escuchando...